...un partido tan importante con el máximo accionista del Real Betis, don Manuel Ruiz de Lopera. Don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Manuel. Trabajando hasta ahora, ¿no, don Manuel? Bueno, aquí estoy en mi despacho. Fijarse la hora que es y... Y es que no he parado de trabajar por el Betis. ¿Desde qué hora, don Manuel? ¿Llevo usted en pie? Bueno, es que me he levantado a las mismas 5 menos cuarto de la mañana. 5 menos cuarto de la mañana. No se ha costado, prácticamente. Hombre, es que tengo en el cuerpo media sultana de coco y... Y un biofruta, ¿no? Un biofruta de... Y, bueno, ¿qué le pasa por la cabeza a usted en estas horas de la noche, en vistas de este premio de este partido tan importante, no? Aquí estoy indignado. ¿Indignado? ¿Por qué? Sí, hombre, con algunos periodistas que... que no se puede tener más mala sangre ni perjudicar más al Real Betis. ¿Con algunos periodistas? ¿Qué le ha pasado, Manuel? Lo habitual, el periodismo lamentable, ¿no? No, hombre, visto, es que resulta que acabo de arrancar el Spectrum... No te rías. Para conectarme a la juer del Internet antes de que cierren... Y me quedo sorprendido, tomen ustedes buena nota... ¿Qué me dice? ...de que la revista de un periodista llamado Frank... Sí, hombre, un periodista llamado Frank, que tiene una revista de fútbol... Ah, Frank Fútbol. Claro, con su nombre, Frank Fútbol. Frank Fútbol. ¿Qué ha pasado con este Frank? ¿Qué ha pasado con Frank? Hombre, es que le ha dado el Balón de Oro a Messi. Sí. Y, hombre, esto no es justo, ¿no? Claro, creo que no es justo esto. Hombre, premiar a ese Chabar, que todavía es un becario de esto, ¿no? Y dejar sin ese premio a otros cráderes, fútbol mundial... No estaban ahí, estaba ahí Cristiano Ronaldo, Iniesta... Usted hubiera apostado por alguno de estos Xavi... ¿Verdad? Kaká, Kaká, estaba también. Sí. Hombre, es que hay gente que ha brillado más que Messi. Por ejemplo, ¿quién? Cristiano Ronaldo, no se refiere. Si es que lo hubieran tenido mucho más fácil. Lo hubieran tenido chupado. ¿Cómo se puede premiar a Messi? Habiendo gente como Don Cor. Mucho más rápido, ¿no? Como Castro. Castro Casillas, la quiniela, como mismo Meji. Como Dani. Como Juan López. Como Nano. Hombre... Estos son realidades, ¿eh? Hombre, yo hablo realidades. A ver si eso no es perjudicar y dañar la imagen de Real Betty. Nuestra imagen, ¿no? ¿Dónde está ahora la oposición? ¿Para protestar? ¿Por qué no la hayan dado el balón de ahora a los jugadores? Hombre, es que dañan nuestra imagen. ¿Dónde está ahora la...? ¿Por qué no va la gente ahora a la puerta de la FIFA a cantar a Villancico? Lleva razón, Don Manuel. Tiene razón. Hombre, ya está bien, ¿no? Lleva razón, Don Manuel. Que es que me están perjudicando, que me están cansando. ¿Dónde está Galera ahora? ¿Dónde están de los mosquitos? ¿Por qué no salen los béticos? Y la gente a las calles de París, a los campos Galicios. ¿Por qué no cuelgan pancartas de la Torre Infier? Diciendo, Fran Fubor, vete ya. Hombre, es que están tirando por abajo de tierra el trabajo de Montpalet. Ahí lleva razón. Claro. Cuando lleva razón, lleva razón. Claro. Claro, visto, es que todo se arregla aquí. Sí, es que todo se arregla aquí. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Hombre, todo se arregla con quedarse fuera de los campos, con darle siempre al mismo. Claro. Es que me están crucificando, ¿no? Y no sé, ¿cómo ha caído esta decisión desde el Balón de Oro a Messi, Don Manuel? ¿Quién opina? Pues mira, te voy a decir una cosa que no he dicho a ningún lado. Y lo cuento ahora delante de todos ustedes, que son fenomenales mejorando los oyentes. Sí. Que esta misma mañana he tenido que ir al vestuario y levantarle el ánimo a mi chico, ¿no? ¿Por qué? Hombre, es que ha tenido que venir hasta de Nilsson a darle apoyo, ¿no? Porque estaban hundidos con esto. Con lo del Balón de Oro, ¿no? Claro, que no lo vimos. Hombre, porque no se podía ni imaginar que el Balón de Oro no fuera para un jugador de Herbetti. ¿Y quién ha sido el más dolido, Don Manuel? Es que tú no has visto, Yuyu, la cara de arriba. Es que estaba hundido. Porque es que no estaban ni las quinielas, ni las apuestas. Con razón. Es que había que ver la carita de Irinei, ¿eh? Que no podía con su arma. Y todo esto en vípera de un partido, trascenden, tar. Que es que nos podemos poner cuarto sin ganar más un punto, ¿eh? Claro. Es verdad. Es que no hay derecho. Y el equipo está arriba, ¿eh? Sí, se puede poner. El equipo está arriba, arriba. Se puede poner a tres puntos. Sí, sí, sí. Y a usted criticándole, vamos. Yo he visto... ¿Y a quién le pido yo cuenta? Sí, mañana a los muchachos lo dan una, con bola. Y pierde el Betis. A Fran Fútbol. Con la moral que van a salir estas criaturitas después de ese palo. ¿Qué se han llevado? Pues no sé qué podemos hacer, José. Pues ya de momento nada, porque ya está otorgado todo. Ahora, no sé, si la FIFA da la marcha atrás, ¿no, Víctor? ¿Se puede quitar un balón una vez otorgado? Habrá que hablar con Don Fran, ¿no? Con Don Fran, ¿no? A ver si esto tiene arreglo, ¿no? Hombre, es que no hay derecho a... Pues con el hecho galatero, ¿no? Claro, ¿verdad? Don Manuel, si mañana nosotros podemos hablar con Fran, con Fran Fútbol, y nos puede explicar... Hombre, llámenos ustedes, por favor, a la mayor brevedad posible. Jacinto no tiene el teléfono. Lo está cursando con unos farc. Lo ha cruzado. Le han mandado unos escritos. El gerente ha intentado también el móvil. Pero es que ese señor no nos atiende, ¿no? Don Manuel, pues mañana vamos a intentar hablar con Fran Fútbol. A ver si es verdad, hombre. Mucho perjuicio económico, ¿no? No, pero sí. Estos son realidades, estos son datos objetivos. Hombre, es que esto es una ruina. Yo hablo realidades, ¿no? Y viene Denilson y me dice, Don Manuel, me extraña mucho que uno de estos muchachos no esté. Porque desde que me fui de Herbeti ha fichado a unos cracks, le ha costado un dinero. Y Carlos García es que no quiere salir ni abajo a la basura, hombre. Bueno, pues mañana hablaremos con Fran. Don Manuel, un abrazo, muchas gracias. Venga, ustedes. Suerte de la mañana, Don Manuel. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues... Venga, ustedes un clásico. Son las cosas del fútbol, ¿no? Es complicado.